AUGC no va a permitir que se remilitarice la Guardia Civil. AUGC, que es la organización con mayor representación en el ámbito policial nacional, quiere denunciar la intención del Gobierno y de la Dirección General de la Guardia Civil de remilitarizar el cuerpo policial. La Dirección General de la Guardia Civil ha llevado recientemente a la Comisión Normativa del Consejo de la Guardia Civil un borrador de una orden de presidencia por la que se declaran de aplicación a la benemérita diversas normas del ordenamiento de las Fuerzas Armadas, todas ellas relativas al mando, a la disciplina y al régimen interior. El Gobierno utiliza como excusa para este retroceso democrático en la Guardia Civil la entrada en vigor de las actuales reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas que han derogado la aplicación de las reales ordenanzas del Ejército de Tierra a la Guardia Civil. Para el Ejecutivo, esta situación ha dejado sin sustento normativo cuestiones tan vitales para la seguridad nacional como es el saludo militar, las normas de régimen interior de las unidades o la celebración protocolaria de festividades militares, por lo que ante tal vacío normativo ha optado por volver a aplicarnos las reales ordenanzas del Ejército de Tierra a la Guardia Civil. A UGC nos oponemos frontalmente a este despropósito que solo es una excusa para retroceder en los derechos que hemos conquistado y volver a militarizar este cuerpo policial. Las razones para esta oposición son múltiples. La primera y más evidente es que presenta serias dudas jurídicas ya que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas. Además, no se han seguido los trámites formales adecuados. En concreto, este borrador que deberá debatirse en el Pleno del próximo 18 de julio no ha sido estudiado previamente como debería ser en la comisión preparatoria de dicho Pleno. A UGC además ya ha comunicado a la Dirección General que si sigue adelante con la aprobación de esta orden de presidencia recurriremos a los tribunales de justicia como hemos hecho siempre hasta ahora y además inevitablemente marcará en el futuro las relaciones que tengamos con el Ministerio del Interior porque ahora, con más motivo todavía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se unirá a cuantas movilizaciones y protestas inician los funcionarios públicos contra los injustos recortes en nuestras condiciones laborales y económicas. También recordamos a la Dirección General que las leyes orgánicas que afectan a los Guardias Civiles definen claramente que el Gobierno debe otorgar a la Guardia Civil un estatuto regulador propio pero éste tiene que estar adaptado a las competencias policiales que tiene atribuido este cuerpo de seguridad. Desde UGC consideramos que esta norma supone un retroceso en la democratización y modernización de la Guardia Civil y advertimos al Ejecutivo que generará malestar en los trabajadores públicos a los que se impide tener derechos laborales pero a los que se les aplica los mismos recortes salariales que al resto del funcionariado. Unos trabajadores que han comprobado como Gobierno tras Gobierno todos han mantenido e incrementado la discriminación de los Guardias frente al resto de cuerpos policiales. Una vez más, desde AUGC vamos a desenmascarar a los que deberían preocuparse por dotar de las mejores condiciones laborales a sus trabajadores no responsables a los que solo les importa que los agentes se cuadren y saluden a su paso o que celebren con pulcritud militar las festividades que marca su calendario castrense. Es que está acaso este país para fiestas y todavía no nos hemos enterado ningún español. Por todo ello, y bastantes cuestiones más, AUGC manifiesta su total y absoluto rechazo a la norma por inoportuna, por no ser necesaria, por ineficaz, por no aportar ningún valor añadido, por represiva y por haberse introducido de tapadillo sin haber seguido la tramitación procedimental reglamentaria.